Buenos días, hermosuras. Buenos días a las brochas, al amor y a todo. Miren, anoche las lavé y no sé, a ver, no las he tocado para nada, me acabo de levantar. Pero, ay, qué bonitas se miran limpias, eh. Nada más queda una flojera lavarlas, en serio. Creo que dije, no, pero ya le hacen falta, ¿por qué? Porque si no, toda la suciedad de las brochas y eso se lo pone uno en la cara y pues como que no. Miren qué bonita quedó esta. Ay, me encanta cuando están las brochas limpias. Esta también, esta la uso mucho para el rubor. ¿Se ve mejor? Sí, ya están sequitas. Nada más que las hago así para que agarren la forma otra vez. Esta le falta poquito más. Esta también le falta. Anoche las lavé y ya había terminado de vloggear y estaba cargando mi cámara, por eso es que no las, este, no las lavé junto con ustedes. Pero, pues, lo normal, ya saben, este, duré bastante rato lavando todo esto. Estaba con el pedacito y le estaba diciendo, amor, necesito lavar mis brochas. Me dijo, de una vez, decide, de, ¿cómo me dijo? Decide te lavarlas porque si no así vas a estar, de que las voy a lavar, las voy a lavar y no las lavas. Y, pues, sí. Ay, amanecí como mormada ahora. Ay, ay, ay. Espero que tengan un buen viernes, hermosuras. Les mando besos a todas. Bye. ¿Sabían que el carro del pedacito es híbrido? No lo sabían, ¿verdad? Ni yo lo sabía. ¿Nos ahorramos tanto? Uy, ustedes no saben. Este es como un Prius. Esos carros que llegan a una luz y se apagan. Ah, pues, este también se apaga. Si le doy a la vuelta la llave para atrás. Ahorita lo va a prender cuando se ponga. Ay, qué feo suenó el pick-up. Hice una piedra. Ah. Ven. Ahorita ya se prendió. Ven, porque ya se va a poner en verde. Es el truco. Uy, perdón. Y ya estamos, este... Vamos a ir a un manado y lo vamos a ir a comer. Y está bien frío aquí. ¿Cómo cuánto estará, amor? Estaba lloviendo toda la madrugada. Toda la madrugada estuvo lloviendo bien fuerte, ¿verdad? ¿Llevió? Sí, amor. Estabas bien dormido. En serio que se veía tan feo. Pensé que era un cabello tuyo, pero es mío. Se veía bien feo. Yo ya no tengo ni cabello. Se cortó el pelo mil tiquillones. Ya se me ve más la... El cráneo. ¿Por el corte? Se ve más el... Sí. Sí. Estoy como en las gasolinas. ¿Cómo? Más cara, más cara y más cara. Ay, ay, ay. Loquito. Más cara, más cara, más cara. Más cara, más cara. ¿Con los quilos? Sí. Sí. Miren. Toda la... La gasolina que se ahorra. No es mucho, pero digo, ¿para qué tengo el motor matando ahí? Es cierto. Ahí nomás trabajando. Y es que a veces la luz roja dura mucho y nomás estás así como que... Esperando. Esperando. Cuando es automático, pues te la entiendo porque pues ahí estás... Sí, en automático no lo hagan, ¿eh? Pero estándar, estándar ir aquí y devorar. Sí, en estándar es más fácil. Hasta luego en velocidad y le aprieto... Nomás le aprieto al clutch y listo con el llavazo. Tener el pie bien metido. Sí, con el automático no, no lo haría. Es más, es más rollo. Ok, pues. Yo ahora no trago chores ni over-olex. Miren, es que fue a Los Ángeles a un training. Un entrenamiento del trabajo. Sí. Se levantó a las 4 de la mañana y... Se fue. ¿Te quiero estar fuerte? No, pues. Salí como a las 4.15. 4.15. Y luego, este, fue a su entrenamiento y eso en Los Ángeles con otra persona en el trabajo. Y luego, este... Ay, mire cómo se quedó aquí el carro atorado. Ah, sí. No pudo dar la vuelta. No la alcanzan a dar. Ah, y este... Y luego ya regresó ahorita a las... ¿Cómo a las qué? ¿Las 12, eh? Una. Llegué como a la una a la casa. Sí, ¿verdad? Oh, ya es como las dos. Sí, eran las dos, sí, cierto. Sí. Y de regreso les tocó lluvia en el camino. Sí, estaba viviendo allá por San Clemente, por ahí. Sí. Miren cómo se mueve todo. La semáfora se mueve, miren. Mira, mira. Haciendo viento. Haciendo muchísimo viento. Nancy, ¿por qué me haces esto? ¿Tostadas de lomo? Oh, my. Qué delicia. Y luego me acabas de mandar una... También un Snapchat de... Este... De donas. Y yo... Ay, déjenme a ver si no tapo el micrófono. Aquí está. Qué rico. Yo tengo mucha hambre. Todavía tengo mucha hambre. Bueno. Esto está aquí en el... En el... ¿Cómo se le llama? Chatarrera o algo que le dice él. Este... Vino a traer unos fierros que tenía en el garage. Y como nomás hacen embulto y eso. Quitan espacio, pues. Entonces dijo, ¿sabes qué? Lo voy a venir a... A traer aquí a la chatarrera. Eso. Le digo, ok, baby. Pero ya tengo muchísima hambre. Es que traía muchísimas cosas él. Traía la cajuela llena. Aunque el carro está chiquito, pero traía la cajuela llena prácticamente. Y dice que ya quería sacarlas porque nada más él las acumula ahí y le quitan espacio. Y pues para tenerlo ahí, mejor lo trae para acá. Pero ahorita lo bajó y ya no sé qué le están diciendo ahí atrás. Y todavía estamos aquí en la chatarrera. Es como le dice él. Que tengo hambre, tengo hambre. Mucha hambre. Miren. Miren. Calientísimo, ¿verdad, Héctor? Miren los chilitos. Estamos en nuestro restaurante favorito. Mandarín. Oyes. Delicia. Delicia. De botana. Mis chilitos me encantan. Miren, llevo nuestro arroz. Ah, este ya está aquí. Compao chicken, favorito de panacito. Y el walnut shrimp. ¿Verdad, baby? El tuyo, el noodles. Sus noodles le encantan. Hasta la pasta. Así. Entonces vamos a servirnos. Hasta el nash. Arriba, adentro y al centro. ¿Para adentro, no? Oh, my. Estoy a ver. Miren. Oh, my. Está mirando bien fuerte. Pero. Estamos aquí afuera de AutoZone. Mi perrecito fue agarrado unos nuevos parabrisas. Porque estos ya no sirven. Así que. No, ya se acabó. Hola, hermosas. Llegamos al lugar. Pero ahorita vamos a salir otra vez. Pero. No tengo ni idea de qué es. Voy a abrir ahorita. No. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a ver. No. 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 Está mi la puerta. Esperame por mí. después les muestro en mi canal de belleza hola hermosuras les cuento que no fui con el pedacito siempre porque este le le fui a ayudar al chato al storage, algo así, iban a hacer algo entonces me dijo te quieres quedar y le dije amor tengo mucho frio quiero estar en mi casita íbamos a ir a Sears pero el chato le dijo que si voy a ayudarle y dijo pues tú vele porque yo quería estar en mi casita calientita luego se soltó lloviendo y ya íbamos tarde a la Sears porque ya faltaba una hora para que cerraran dijimos ay ni al caso entonces mejor me quedé aquí y él se fue y pues ya me puse mi sudadera como siempre favorita discúlpeme si todos los días me ven con la misma sudadera van a decir ¿no tienes otra o qué? sí tengo lo que pasa es que me acostumbro a traer a esta porque está bien calientita me encanta y no sé ya me acostumbré a ella y siempre la agarro siempre es como que como que costumbre o por como de no sé siempre agarro esta este anda a decir así como que ay pobrecita la Laura no tiene sudaderas pero sí tengo nada más que yo siempre termino usando esta no sé si les pasa a ustedes también que siempre tienen como que una ropa favorita una blusa unos pantalones o un accesorio o el mismo labial sí como que llega una etapa que te estancas ahí y ahí no te saca ¿no? así me pasa esto pero con esta sudadera no sé por qué estoy así como que me encanta esta sudadera por eso es que siempre la traigo y I don't know me encanta y ahorita estoy viendo unos comentarios y me dice Dory Galán dice te cuento que mañana me caso y Beyonce empezó a ver tus vlogs y le da risa porque tú también le dices pedazo a tu esposo dice ya empezamos a vloggear también aunque todavía me da pena dame unos tips de Laurita please te quiero mucho ay que hermosa Dory muchísimas felicidades en su matrimonio les va a ir súper bien este qué emoción la verdad que qué emoción cuando apenas vas a empezar así como que una nueva etapa en tu vida esto es súper padre qué tips te puedo dar para porque ya empezaste a vloggear dices que te da pena pues que no te dé pena tú desenvuélvete tú agárrale cariño a la cámara este pues sé tú misma es todo lo que te puedo decir sé tú misma que no te importa lo que te diga la gente digo claro si es algo constructivo un comentario constructivo un mensaje constructivo pues dices híjole en qué la estoy regando verdad pues lo tomas pero si son críticas así de que porque nomás te quieren criticar y porque estás en YouTube ya creen que tienen el derecho de criticarte toma lo bueno y los comentarios como te digo constructivos pues hay que tomarlos verdad porque pues de todo todo sirve por eso es muy importante leer los comentarios saber lo que la gente dice saber lo que la gente quiere este claro que no le vas a dar gusto a todo mundo pero pues tener un balance ahí como que queriendo la cosita pero lo único que te puedo decir es que seas tú misma que te sientas como en la cámara este que haya comunicación también con la con la gente que te está mirando verdad el leer sus comentarios el mandarle saluditos de vez en cuando o todos los días como yo que a veces como que me me da eso de estar mandando mandando saludos este eso es padre pues que tengas un contacto también con la gente que te mira no estar lamentándote por cada mal comentario que te hacen pues imagínate como estaría yo ahorita que hubiera como que jalándome los pelos y llorando ay no no tengo tiempo para eso la verdad es que mi vida es muy bonita como para estarme deprimiendo por comentarios a veces que te ponen que ponen es como que ay no me van a no me hacen nada tenemos que tomen mi consejo verdad espero que te sirva así que también le mando saludos a Nenix Jessica Betty Navarro Beauty Cat Fanny Ortega Liz Tapia Gabriela Salgado Maylin Pena María Hernández Adri Bielma Lady Chipana Kenia Chavez Nancy Santos Viridiana Roth Lop Susana Naya Esteli Álvarez Pérez Rosy Solís María Ábalos Jovis Reyes Gabriela Salgado Lilian Parra Norma Ríos Viviana del Carmen Vilches Ciancas Estableciendo Bien Este Alex Muñoz y Astrid Padilla Muchísimos saludos a ustedes hermosuras porque se tomaron el tiempo de comentarme también a Cintia Aguilar Lucy y Dori Galán ya verdad así que saludos para todas ustedes hermosuras un tip muy importante y un consejo que sinceramente se los doy a cualquier persona que quiera empezar este a bloguear es menos este es mi quote como se lo puede decir o mi frase y siempre la tengo metida en mi cabeza no sé lo que vayan a pensar ustedes verdad pero I've loved to express not to impress lo que quiere decir es que yo yo blogueo para expresarme no para impresionar ¿les gusta? déjenme un like y mi tocador hermoso ahorita tengo una vela prendida pero ya me voy a despedir por hoy ¿quién está ahí? ¿quién está ahí? ¿qué es eso? what bueno amor ya nos vamos bye 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 oye yo te quería asustar a ti como un perrito bueno pues bye 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 hermosuras hasta mañana bye 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 bye